Hermanos y hermanos Hermanos y hermanas No hay tiempo para perder el tiempo Es una consigna de nuestra escuelita Hermanos y hermanas Tengamos los ojos abiertos Jesús exige A sus discípulos y discípulas Un estado de conciencia de alerta Está al despierto Está al despierto Jesús exige hermanos y hermanos un discipulado inteligente Un discipulado reflexivo Y aparece esto En los evangelios Por ejemplo El final del Del sermón del monte Dice Jesús Quien escucha Mis palabras Y las pone en práctica Se asemeja a un hombre Sabio, prudente Inteligente Que edifica su casa sobre roca Hermano, sé inteligente Hermana, sé inteligente Reflexiona Pondera No haga cosas Sin pensar Sin medir las consecuencias Detente Antes de tomar una decisión A la ligera Detente Piensa Reflexiona Busca alternativas Esto es sumamente importante Hermanos y hermanas Reflexionar Antes de tomar decisiones Reflexionar Antes de tomar decisiones Para ver cuál es la decisión La mejor decisión La mejor decisión Entonces, repito Jesús exige Hermanos y hermanas Un discipulado Concienzudo Inteligente Con una conciencia alerta Va a edificar tu casa Edifícala Sobre roca Otra enseñanza Sobre este discipulado Inteligente Conciencia alerta Las diez vírgenes Diez Cinco prudentes Y cinco Insensatas No piensan No reflexionan No ponderan Oye Va a salir en la noche Va a pasar la noche Con la lámpara encendida Llévate un poco de gas El pensamiento El pensamiento La reflexión Va a pasar Tú no sabes a qué hora Va a llegar el novio Es de noche Lleva la lámpara Para ver el camino El gas El gas Puede agotarse Se debe proveer De gas Por si el novio tarda Tener gas El pensamiento La reflexión Toma una decisión Inteligente La insensata No se van a hacer Es otro ejemplo Como de un discipulado Despierto Agudo Reflexivo Ponderado Otro ejemplo Que Jesús es el sabio Hermano Es hermano Hay que aprender De Jesús De su sabiduría Cuando él dice Por esa parábola De aquellos O aquel señor Que comienza A construir su casa Sin hacer un presupuesto Adecuado La comienza Y no la termina La comienza Y no la termina ¿Por qué? Porque no No ponderó No reflexionó Y así aparece En otros ejemplos Hermanos Hermanas Donde Jesús Como exige Este discipulado Inteligente Y él mismo le dice A los fariseos Digo perdón A sus apóstoles Cuídense De la levadura De los fariseos Y de los herodianos ¿Y por qué yo Aquí quiero llegar Hermanos Hermanos Hermanas Aquí quiero llegar Por eso hice Esa introducción Como de un Discipulado Inteligente Para llegar A esta Advertencia De Jesús A los apóstoles Cuídense Cuídense Mucho daño Mucho daño Si no actuamos Con inteligencia Hay una levadura Que no No puede hacer Mucho daño Si no actuamos Con inteligencia Esa levadura Esa levadura Hermanos Hermanas Es la tecnología En la expresión De los celulares Las redes sociales Cuántos religiosos Religiosas Sacerdotes Diáconos Seglares Pierden el tiempo Hermanos Hermanas Chateo Y chateo Y chateo No solamente Pierden el tiempo Sino que Se introduce El pecado Cuántas Infidelidades Virtuales Cuántos Pecado Contra La pureza Contra la castidad Con video Pornográfico Está ahí Un clic Ya aparece La pornografía No hay tiempo Para perder el tiempo Y tú Una perdedera De tiempo Con mayúsculas Perdiendo el tiempo En celulares En revistas Pornográficas No No Entonces hermanos Hermanas Tengamos cuidado Actuemos Inteligentemente Tomemos siempre La decisión Siempre digo Hermanos Hermanas Que el ser humano Es El Somos el resultado De nuestras decisiones Somos el resultado De nuestras decisiones Se tratemos De que todas Nuestras decisiones Reúnan Estas tres cualidades Sabiduría Una decisión sabia Correcta Correcta E inteligente Una decisión Sabia Una decisión Correcta E inteligente En una palabra Una decisión Conforme a la Voluntad De Dios Conforme a la Voluntad De Dios Entonces hermanos Hermanas No hay tiempo Para perder el tiempo Evitemos Todo aquello Que nos hace Perder tiempo Y una herramienta Indispensable Hoy Es el celular Y siempre Pido Señor Dame la inteligencia Para usar Inteligentemente El celular Inteligente Dame la sabiduría La ciencia La capacidad De utilizar Inteligentemente El celular Inteligente Que no sea Para mí Una herramienta De perdición Una herramienta Una herramienta útil Buena Ahí está Todo el conocimiento Todas las informaciones Aprovechemos el tiempo Para educarnos Para crecer No para Embrutecernos Perdiendo el tiempo Y menos Para pecar No hay tiempo Para perder el tiempo Tengamos los ojos abiertos Y cuidémonos Hermanos Hermanos Hermanas De esa levadura De la tecnología Mal usada Bien hermanos Hermanas Tenemos un texto Que Lo vamos a comentar Detenidamente Nos vamos a dar lejos Aquí Porque es un texto Es muy comprometedor Juan 14 16 Juan 14 ¿Dónde está? Juan 14 15 Juan 14 15 Dice Jesús Si me amáis Guardaréis Mis mandamientos Si me amáis Guardaréis Mis mandamientos La Biblia de Jerusalén Comenta Siempre Recomiendo Esta Cuando vean El aterisco La Biblia de Jerusalén La nota explicativa Bajen Bajen Y lean Esa nota Tiene mucha Profundidad Mucho contenido Teológico Espiritual Y pastoral Dice la Biblia de Jerusalén Por ejemplo Una variante Guardar Mis mandamientos Jesús Afirma Como Dios Su derecho A ser amado Y obedecido Jesús afirma Como Dios Su derecho A ser amado Y obedecido Y obedecido Si Volvemos al texto Si me amáis Guardaréis Mis mandamientos Esto es fundamental Hermanos y hermanas ¿Quién ama a Jesús? El que anda diciendo siempre Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y no guarda Sus mandamientos Es una mentira Hermanos y hermanas Es una falsedad Ama a Jesús Aquel que se empeña En guardar Sus mandamientos Ama a Jesús Aquel que se empeña Hermanos y hermanas Y oremos Para que todos Real y verdaderamente Nos empeñemos Ama a Jesús Aquel que se empeña En vivir Por ejemplo Estos mandamientos Lucas 6 Del 27 Al siguiente Amá A vuestros enemigos Si yo tengo un enemigo Lo amo El enemigo me hace daño Tengo que amarlo Tengo que amarlo Y jamás Y jamás Y atención Hermanos y hermanas Porque estamos hablando Esto lo puede escuchar Cualquier ser humano Por supuesto ¿Verdad? Pero Yo sé que me estoy dirigiendo Fundamentalmente A hombres Y mujeres De fe Hermanos y hermanas Yo he visto Inclusive con dolor A cristianos Que se alegran Del mal Del otro El otro Le ha hecho daño El otro Ha caído En desgracia Y estoy hablando De estos Actos De corrupción Personas Que han caído En desgracia Se portaron mal Y luego la justicia Cae Cae el peso La justicia Sobre ellos Y ellas Hay gente Que se alegra De eso Que la pague Cuando él estaba En el poder Me hizo daño Si un cristiano Hace eso Alegrarse Jamás Hermanos Jamás Yo no puedo El otro No está bien Se portó mal Me hizo daño Pero yo no puedo Alegrarme De su mal No, no, no Yo no puedo Celebrar Alegrarme De que ese hombre Le esté yendo mal Y yo he visto Cristianos Que se alegran Del mal Del otro Eso no puede Ser así Quien ama A Jesús No puede Hacer eso Ore por ese Pobre hombre Que se convierta Que esto Le sirva Para acercarse A Dios Pero no Alegrarme De que le pase eso Porque él me hizo Daño a mí No No De que El que ama Jesús No se alegra Del mal Del enemigo Lo ama Hace bien A los que Os odien Al que te odia Hazle bien Esa es la forma De tú decirle Jesús Te amo Bendecí a los que Os maldigan Alguien te maldice Bendícelo Al que te hiera En una mejilla Preséntale también La otra Y al que te quite El manto No le niegues Las túnicas A todo el que te pida Da Y al que tome Lo tuyo No se lo reclame Me llama mucho La atención Esta parte Hermanos Hermanos Al que tome Lo tuyo No se lo reclame Wow Tengo yo El celular Que La oficina móvil Cuantas Las informaciones La computadora Cuantos documentos Importantísimos Alguien Me lo quiere robar Hermano Lleva Que se lo lleve No reclamarle No caerle atrás Con un palo Deme lo mío No Se vaya tranquilo Hermano Dios te bendiga No se lo reclame Ahora bien Hermanos Hermanos Hermanas También Que Jesús Todo lo sabe Y además Del desapego Pues yo sé Por ejemplo Ayer hablábamos De San Francisco Que Francisco Que Francisco Ya en su estado De santidad No tenía problema En vivir esto Además no tenía nada Pero hoy Por ejemplo Francisco Por qué no Utilizaba una computadora Un celular Pero si alguien Se lo arrebata Que ya es un hombre Que vive el evangelio Que Francisco Viviría este evangelio A todo Al que te Y al que te quite A todo No le niegue La túnica A todo Al que te pida Da Y al que tome Lo tuyo No se lo reclames Entonces yo digo Hermanos Hermanas Que Además Del desapego Total Que esto exige Porque esto exige Un desapego Total 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 Desapego Total No importa Las informaciones Que yo tenga En el celular No importa La 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 importancia De ese documento Que tengo yo En la computadora No importa No importa La importancia No importa La importancia Que tiene ese documento Para mí Es más importante Vivir el evangelio Y el evangelio dice Y al que tome Lo tuyo No se lo reclame Han tomado esto Que es mío No se lo reclame Que se lo lleve Entonces Además Llego donde quiero llegar Bueno No se Que cosa importante Esto Yo veo Hermanos Hermanas Que además Del desapego Absoluto Que exige Y que pide el maestro Para vivir esto También Jesús No está preservando Hermanos Hermanas La vida No está preservando La vida Porque el hermano ladrón El hermano ladrón Cuando está en su acto Es como un animal Entonces el animal Cuando se siente atacado Actúa siempre con violencia Y así el ladrón Si el ladrón Toma lo tuyo Que lo arrebata Y tú le caes atrás El ladrón puede agredirte El cuchillo El revolver Te agrede Te mata Y ya ¿Dónde está Muerto tú? ¿Dónde está la importancia Del documento? ¿Qué valor Usted está muerto Ya Por ir detrás Del hermano ladrón Que repito Al sentirse Como agredido Porque tú vas detrás de él Para agredirlo Para que él te devuelva Ese objeto Que te ha robado O sea Tú no vas detrás de él A abrazarlo No Tú vas detrás de él Para que Agredirlo también Forcejear con él Para que él te dé El objeto Que te ha robado Pero el hermano ladrón Puede Etronchar tu vida Yo viví esto Hermanos y hermanas Hace muchísimos años En la parroquia de Paz y Bien Una muchacha catecúmena Venía De la playa Boca Chica Se quedó Antes de cruzar La sabana larga Ella vivía En la Villa Olímpica Cruzando la calle La interesé Un ladrón Con un motor Le arranca la cartera Ella forcejeó con ella Un solo tiro en la cabeza Hermano Una muchacha Con su niña En los brazos En el instante Que ella trató De forcejear Con el ladrón El hermano ladrón Que en ese momento Es un animal Que se siente Que le van a hacer daño A él Y con lo que él tenga Se defiende Y mata Entonces repito Cuando Jesús dice esto Jesús que es el gran psicólogo Que sabe Él no solo se fija En el desapego De su discípulo De su discípula Que en esta altura Espiritual Ya Da fácilmente El objeto Deja fácilmente El objeto robado Lo deja Y no forcejea Entonces Jesús Además de eso Piensa Pues salvando El discípulo Porque si él forcejea Con el hermano ladrón El hermano ladrón Le puede quitar la vida Y la vida vale más Que cualquier objeto material La vida vale más Que cualquier objeto material Entonces hermanos y hermanas Escuchemos Esto es amar a Jesús Amar a Jesús Es poner su Es vivir su palabra Es imitarlo a él Y él lo dice No todo aquel que me dice Señor, Señor No, no, no Empeñémonos Hermanos y hermanas En decirle a Jesús Que lo amamos Viviendo su palabra Por ejemplo Otro aspecto importantísimo El servicio Genótico Ustedes saben Que damos una importancia Capital En esta escuelita Al concepto De conciencia Y toda la vida espiritual Es conciencia La conciencia La conciencia Filiar Es el grado Más elevado De la espiritualidad La conciencia Mística En el camino espiritual Hermanos y hermanas Hay que llegar A la conciencia De que somos Esclavos Y no quedarnos No, 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 no No quedarnos En el aspecto teórico Sino sentirlo Y vivirlo Hermanos y hermanas Porque Jesús Lo sintió Y lo vivió Aquí me encanta El texto De Marcos 10.45 Donde dice Jesús Que el Hijo del Hombre 10.45 Que tampoco El Hijo del Hombre Ha venido A ser servido Sino a servir Y a dar su vida Como rescate Por muchos Entonces hermanos y hermanas Jesús Esto es Esto es Esto es Esto es Que meterse en esto Hermanos y hermanas Porque es un misterio Es un misterio O sea El Hijo del Hombre Que es Que es El Hijo de Dios Es Dios Como el Padre Y como el Espíritu Santo Entonces este ser humano Que es al mismo tiempo Dios Tiene la auto Persección La conciencia De ser un servidor De que él vino a servir Él es quien lava los pies Y esto lo entendió Perfectísimamente El gran teólogo Juntamente con Juan De El gran teólogo Del nuevo testamento Que es Pablo Hermanos y hermanas En ese cántico En ese cántico A los filipenses A los filipenses El capítulo 2 Verso 6 Cristo Siendo de condición divina Dios No hizo alarde De su categoría de Dios Jesús Jesús es Dios Pero él no hizo alarde De su categoría de Dios Al contrario Se anonadó A sí mismo Tomando condición De esclavo Wow Ya hemos explicado Esto en otra ocasión Hermanos y hermanas Pero Lo volvemos A retomar Porque esto es serio Recuerden que Jesús Es la medida Del ser humano Sobre todo Para un Sobre todo Para nosotros Que somos creyentes Un ateo Un ateo No tiene que ver Con esto No Para nosotros Para un creyente Para un cristiano La vida de Jesús Es vinculante Que tengo que Esforzarme En ser como Él fue Y él Siendo Dios Teniendo el poder De Dios La sabiduría De Dios El conocimiento De Dios La ciencia De Dios La belleza De Dios La eternidad De Dios Todos los Atributos Divinos No hizo alarde Tanto que nos Encanta a nosotros Hacer alarde Yo sé Yo sé matemática Yo sé física Soy lo máximo En literatura Soy lo máximo En filosofía Soy lo máximo En arqueología Soy Soy lo máximo Quien pueda decirlo No lo dijo Soy lo máximo Porque lo máximo Es Dios Entonces Jesús Hermanos y hermanas Se anonada Y toma la condición De un esclavo Esto hermanos y hermanas Esto A mí mismo Como que me Me deja Enanito Enano Asombrado Porque Nuevamente Hago otra reflexión Que ya la hemos Compartido Que Dios Dios Es el verbo De Dios Quien se hace Humano En Jesús Entonces Dios O sea No solamente Se anonada Porque atención Hermanos y hermanas En Dios Digamos La La encarnación Es un Anonadamiento Dios Desciende Toma una Naturaleza Frágil Naturaleza Que se Cansa Una Naturaleza Vulnerable Naturaleza Humana Una Naturaleza Sometida A las Condiciones Del Espacio Y del Tiempo Entonces ya En la Encarnación Como tal Es un Anonadamiento Es un Vaciarse De sí La Encarnación Pero En la En el En la Pirámide De la Sociedad Humana Sabemos que No es lo Mismo Digamos Vivir en un Barrio Marginado Y ser Hijo De un Papá Pobre Que ser Hijo De un Príncipe Y vivir En un Palacio Lo Mismo Y ambos Tienen La naturaleza Humana El Príncipe No es Más Humano Que El Mendigo No Pero Su Condición Social Es Diferente Es No es Lo Mismo Hermanos Hermanas Hermanas El Hombre Libre Que El Esclavo No es Lo Mismo No es Lo Mismo Pues Jesús Se hizo Esclavo Eso Es como Lo Chocante Hermanos Hermanas Y Como La Paradoja De La De La Kénosis De Dios Y Repito Lo Que He Explicado En Otras Ocasiones O Que Dios No solo Asume La Condición Humana Sino Que Asume La Condición Humana En Su Nivel Inferior Esclavo Esclavo Esto Hay que Entenalizarlo Hermanos Hermanas Hay un Creyente Que Dice Que Jesús Es la Medida Del Ser Humano Debe Transitar Por Aquí Y Tener Como La Medida Del Ser Humano La Conciencia De Un Esclavo Yo Existo En La Iglesia Para Poner Mi Vida A Disposición De Los Demás Y Lavarle Los Pies Desde El Papa Al Cristiano Más Pequeño Desde El Papa Tiene El Primero El Papa El Primero Que Tiene Que Lavar Los Pies A Sus Hermanos Siempre Cuento Una Experiencia De Un Santo Ya Es Santo San Juan Pablo Segundo Yo tuve La Dicha De Estar En Una Canonización De Un Capuchino En Roma Y Después De La Canonización El Papa San Juan Pablo Segundo Dirigió Una Corta Locución A Los Cardenales Y El Papa Claro Conscientemente Comenzó Así Hermanos Cardenales Comprendamos Que Nosotros Somos Siervos Inútiles Un Silencio Como De Un Minuto Hermanos Este silencio Arropó Toda La Plaza Del Vaticano Como Y Cada Uno Yo Sé Yo Sé Que Cada Uno Se Sumergió En Esa Frase De Pedro Dirigida A Los Hombres Con Capacidad De Ser Elegido Papa Un Cardenal Hermanos Cardenales Comprendamos Que Nosotros Somos Siervos Inútiles Silencio Yo Nunca Olvido Eso Hermanos Hermanos En la Plaza De Roma El Papa Consciente De que Un Siervo Inútil Porque Jesús Lo dijo Y lo Vivió Esto Hermanos Hermanos Amar A Jesús Lo Demás Es Palabra Amar A Jesús Tener La Conciencia De Esclavo Y Saber Que Yo Estoy En La Iglesia Para Lavar Los Pies A Los Hermanos Y Esto Hermanos Hermanas Porque Claro Jesús Es Lo Máximo Esto Nos Libera Me Libera Del Que Dirán Me Libera De Estar Buscando Reconocimiento Trabaje En La Iglesia Trabaje Hasta Más No Poder Pero No Busque Que Su Nombre Sea Pronunciado En La Asamblea Desapropiese De Eso Y Cuando El Obispo O El Pastor Esté Dando Gracias Y Mencionando Nombre Sin Nombre No Espere Usted Que Mencione Su Nombre Si Usted Está Esperando Que Mencione Su Nombre Usted Está Pegado Y Usted Trabajó Para Que Su Nombre Sea Pronunciado En Asamblea Usted Un Siervo Inútil Que A Ellos Tienen Que Hacer Esto Es Hermanos Hermanas Amar A Jesús Por eso He querido Detenerme En este Texto Hermoso De Juan 14 15 Quien Me Ama Guardará Mis Mandamientos No No Encolerice Mira Siempre A Mujeres Con Ojos Puros Y Por Supuesto Las Mujeres A Los Hombres Sé Paciente No Sea Violento Sé Un Hombre Orante Una Mujer Orante Sé Compasivo Y Misericordioso Sé Manso Y Humilde De Corazón Como El Maestro Lava Los Pies A Tus Hermanos En La Iglesia No Ande Criticando A Sacerdotes Y Obispos Critícate A Ti Mismo Ayer Celebramos La Fiesta Hermanos Ayer Importante Se Lo Digo Hoy Ayer Celebramos La Solemnidad Para Los Franciscanos Memoria Para Toda La Iglesia Universal Hermanos Hermanas De Un Gran Santo Francisco Y Así Siempre Digo Hermanos Hermanas Que Pocos Hombres Y Mujeres Han Tenido Conciencia De La Pecaminosidad De La Iglesia Católica Como Francisco Dias Repito Pocos Hombres Y Mujeres Han Tenido Conciencia De La De Los Pecados De La Iglesia Como La Tuvo Francisco Dias Porque Francisco De Así Se Lo Reveló El Mismo Dios Francisco Francisco Restaura Mi Iglesia Que Como Ves Amenaza Ruina Y Dios Le Hablaba Sobre Todos Los Sacerdotes De Los Cardenales De Los Obispos Y De Los Papas Que Estaban Cumpliendo Su Misión Hermanos Hermanas Podemos Leer Y Leer Toda La Vida De Francisco Y Todos Los Escritos Y No Aparece Como Una Crítica Un Mal Hablar Un Comportamiento Inadecuado De Francisco Contra Un Papa Un Obispo Un Sacerdote O Un Diácono Y No Hay Nada En Francisco Como De Salir De La Iglesia Católica Jamás Por So Yo Comparo A Francisco En Este Sentido De Ser Un Varón Católico Con Martín Lutero Martín Lutero Tuvo Un Conocimiento Sociológico De Los Pecados De La Iglesia Y Sale De La Iglesia Católica Abandona La Iglesia Católica Y Forma Tienda Aparte Y Francisco Que Tenía Más Conocimiento Esto Es Verdad Hermano Esto No Es Verdad Francisco Tenía Más Conocimiento De Los Pecados De La Iglesia Que Martín Lutero La Diferencia Francisco Estaba Iluminado Los Santos Martín Lutero Estaba En Un Nivel Inferior Y Por Eso Forma Tienda Aparte Que El Gran No Comprende Nuestros Hermanos Evangélicos Si Martín Lutero Hubiese Estado En Un Grado De Santidad Como Francisco No Se Equivoca De Tren Tomó Un Tren Equivocado Eso Es Así Hermano Martín Lutero Tomó El Tren Equivocado Porque No Estaba Iluminado Como Francisco Francisco Se Queda En El Tren No Se Desmonta El Tren En La Iglesia Católica Y Conociendo Que Hombres Y Mujeres En Ese Tren Están Llenos De Pecado Pero Así Que Uno Abandona El Tren Porque Ese Tren Es La Iglesia Es El Pueblo De Dios Y Ningún Hombre Iluminado Ninguna Mujer Iluminada Deja El Cuerpo De Cristo No Podemos Andar Nosotros Estar Criticando A la Iglesia Y El Papa Haga Lo Que Francisco Hagamos Lo Que Francisco Hizo La Iglesia Se Ama Y Se Revoluciona Viviendo El Evangelio De Jesús Francisco Cumplió Su Misión El No 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 Pensó Hablar Mal De Los Papas Hablar Mal De Los Sacerdotes De Los Diáconos De Los No 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 Francisco Restaura La Iglesia Viviendo El Evangelio De Jesús En La Iglesia Católica Y Amando Intrañablemente A Los Pastores De Esa Iglesia Y Al Final De Su Vida En El Testamento Él Dice El Señor Me Dio Una Fe Tan Grande En Los Sacerdotes Que No Quiero Ver Pecados En Ellos Son Mis señores Son Mis señores Entonces Francisco Nos Enseña Hermanos Hermanas Que El Tren Verdadero Que Conduce A La Vida Eterna Y El Tren Donde Va Cristo En Medio De La Podredumbre De 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 Pastores En La Iglesia Católica Martín Lutero Olió Un Poquito Y Salió Del Tren Se Montó En Otro Se Equivocó Y Se Equivocó Bien Hermanos Hermanas Que Este Versículo Hermosísimo Nos Sirva Para Revisar Mi Discipulado Todos Decimos Que amamos A Jesús Yo digo Que amo A Jesús Bueno Si usted Dice Que amo A Jesús Yo digo Que amo A Jesús Empeñémonos Empeñémonos En guardar Sus Andamientos El amor La paz El servicio La compasión La misericordia La vida orante El perdón Incondicional Padre Perdónalos Que no saben Lo que hacen Hermanos Hermanas No hay tiempo Para perder el tiempo Démonos Prisa Y Examinemos Y Aceleremos La historia Y la historia Se acelera Desde la santidad Yo te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu bien Que es Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amado Eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habite Este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muestre Siempre Su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire Venidamente Y le conceda La paz El Dios El Dios El Dios que bendijo A Abraham A Isaías Y a Jacob Y la sobra De sus manos El Dios Que bendijo A las santas mujeres Sara Rebeca Raquel Y la sobra De sus manos Nunca aparte de ustedes Su bendición paterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y la sobra